Vale, ya ha funcionado. Hola y bienvenidos fans de Leviagames, hoy Leviator llevo literalmente 45 minutos intentando que el X-Split grabe porque por algún motivo no grababa, así que vamos a continuar, se nos va a hacer la una, pero que cojones vamos a terminar este juego. En serio, 45 minutos, dándole a grabar y decía, comprobando la CPU, y estabas comprobando la CPU, lo he instalado, lo he apagado, lo he hecho todo, y ahora de pronto cuando iba a grabar con otra cosa, lo quite y pronto dice, mira, funciona, o yo, que what, que puto asco, en fin, da igual. Sí, en el anterior episodio matamos al gusanajo, a ese último, al de las larvas, y lo último que pasó fue que nos pilló Rubik, y nos mandó a la mierda, ¿verdad? Nos volvió a hacer cosas malas. Anda, mira, soy yo. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, el lore! ¡Ostras, mi vida, ¿no? ¿De verdad me quedé así? ¿O así me ha dejado Rubik? No me voy a curar, a ver si hay algo aquí. Esta señora desapareció. La señora se... Ah, vale, tienes que estar aquí, así supongo, para ir despacio, o no, no sé. Nada. Siempre compruebo, aquí. Nada. Se ha hecho un desastre. Vale, pues vamos a intentar terminar, al menos, la campaña principal en este episodio. Lo hacemos, lo hacemos, rapidito, aunque quede un episodio largo, que va a quedar. A ver, el último periódico, supongo que... Bueno, no hay imbécil. Quiero decir, es el último punto de guardado, pero no parece tampoco que sea el último. Ah, nada. Vale. La música. Desaparecido... Ah, eh, Kidman. Desaparecido, apelo, corto, castaño, ojo, marrón, responde al apodo... Ah, no hay nada. Y está tapada el nombre, ¿no? Es Kidman. La mierda, es un desastre. Eh. Está escribiendo en la entrevista de asuntos internos, 13 de marzo de 2013. Investigador Fi, ¿sabe por qué está aquí? El tío castellano, porque sus hombres no están haciendo su trabajo. Fi ha estado realizando... Fi, ha estado realizando una investigación no autorizada con los recursos del departamento de policía. Además, hemos recibido informes de amenaza, intimidación y violencia física. Si tuviera alguna prueba de ello, ya me habría retirado la placa y el arma. Es evidente que tenía mucho cuidado, pues lo contaba y lo atendríamos, pero lo estamos vigilando. No son los únicos. ¿Qué significa eso? Continúen siguiéndome y pronto lo sabrán. Si sigue bebiendo así, no hará falta. Tengo trabajo que hacer. ¿Hemos terminado? De momento sí. Pero avanza por un campo de minas, castellanos. Va aparte de más y se acabó. Se acabará cuando termine. Castellanos abandona el interrogatorio. Ah, mira. Ahora corro. Calla, hombre. Esto es de cuando... ¿Es por aquí? Ah, no. Es en la celda. O sea, es cuando estabas investigando a... ¿No me quedan llaves? No, no me quedan llaves. No, puedo coger eso de ahí. ¿Hay algo? Sí. Eh... Cegadores. Cegadores sí que no puedo usar. No me puedo mejorar. Puedes estar molestándome todo el rato, Rubik. Me quiero mejorar. No me importa. No me importa. Que te calles, pesao. Que me voy a mejorar el body. Con... 14.000 de mierda. No son nada, en realidad. No me dio nada el... El otro no me dio nada, en serio. Me quiero mejorar la barra de salud. Pero eso son... Eso es un poquito más. Es que me da igual. Me voy a esperar para mejorarme la barra y ya está. Ostras, que pesao. Bueno, creo que aquí no podemos. Hay que ir ahí. No puedo guardar siquiera. Ay, sí que puedo. Capítulo 15. En el poder del mal. Lesly. Eso es un tiro, eh. ¡Sani! ¡Ay, mía! Pero, ¿por qué no lo matáis? ¿Qué valor tiene este chaval? Lo dirán, supongo. Pues hasta ahora no lo han dicho. Simplemente se sabe que es algo. Tiene algo. Que algo. Pero no... Te dicen realmente quién es. Ya no puedo venir por aquí. No, ya no puedo. Mi celda es igual. Solo ha cambiado el pasillo. Es un hospital. ¿Me curo? Es que no sé si me dejó así el boss. O si me... O si es parte del juego. Ya no me van a curar. No creo, ¿no? O sea... Espera. Me dejaría así el boss. Y no me acuerdo. No me acuerdo. De que me dejara así. Pero vale. Uh. Vale. ¿Ha cambiado lo de arriba o es... O ha sido... Cosa de las cargas. Pa, 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 pa. No hay nada aquí. Vale. A ver. ¿Quién va a salir ahora? Vale, Leslie. ¿A dónde me llevas? ¿Dónde le dé la gana? Porque lo estás siguiendo. Y no puedes... No puedes ir a otro lado. ¿Ves? Está todo cerrado. Me dijerás. ¡No! No me subyugaré. Y le pegas a la escopeta. Hasta que se abre esto. Y te vas por ahí. A la fuerza. Con el cuchillo que tienes. Si tiras de la escopeta. O te lo cargas. Ojo cuidado, eh. Tendría que ponerme... Una bata o algo. Porque estoy pillando frío. Vale. Va, un momento. Me pongo una bata. Ya está. Me he puesto un batín. Bien rico. ¡Leslie Cancino! Por aquí. Por aquí. Te voy a matar, pedazo cabrón. Va a bajar. Por aquí. ¿Va a bajar qué? ¡Ay! ¡No, Martian! ¡Vaya! ¿Y se sabe? ¡Eh! 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 Hay que ir para allá. ¡Ah! Ahora muero. Otra vez. Otra vez a un punto de Diego. ¡Joder! Que te quejas. Ha ido todo bien. Podrías haber muerto, pero no. El faro. ¡Oh! Está ahí. Beacon. Lo que Joseph dijo. ¡Anda! Ahora entiendo. Beacon es almenara. Por eso está ahí arriba. Porque hay una almenara en el... No. Una torre. Con luz. Beacon es faro o almenara. O sea... Mi única referencia es los... El mod este de esos dos anillos que decía no sé qué de Beacons. Y entonces le spawneabas la almenara. Las almenaras de Gondor. Oye. Me he dejado algo, creo, eh. ¡Jacer! ¡TTP! ¡Eh! Este es el principio del juego, eh. ¡Oh! Vamos a tener que quemar a esta gente. Lo sabía. No me estoy moviendo yo, eh. Ahora sí. No, no se pueden quemar. Vale. Entonces no se pueden levantar. Eso es bueno. Tiene un libro. ¡Cucha! ¡Niño! No, no. No es por aquí. A ver, Rubik. Ven para acá. Vale. Ahí es donde entramos. Aquí estaban las cámaras y tal. Ah, nada. No es por aquí. Ah, sí. Por aquí. Eso no hay un camino, eh. No... En el 2 ya tendremos tiempo de perdernos. Pero de momento... Vale. Algo me dice que me tendría que curar. Ahora no, ahora no, ahora no, ahora me curaré. De hecho, me la curé ya. Me ha... Chuta de la luna. Que me recupera casi toda la vida. Pero tendríamos que ir para arriba, ¿no? No para abajo. No, o sea, el... Había aquí... Bueno, a lo mejor está en el sótano. No sé, donde te dirijan. Aquí no es como Dark Souls. No está lo de bajar. Eso está en el 3, en el 2 y en el mod del 1. De hecho, en el 2 creo que solo estaba en otra versión. En el escolar o... Ah, no, puedo encenderla en internet. ¿Qué te cuentas, Rubik? ¿Qué te hicieron? Junto a otras miles de sensaciones, mientras examinaban mi cerebro y mi trabajo, me detectaron intensidad, dolor, placer, rabia, éxtasis, se unieron en un sonido ensordecedor, hasta que la oscuridad dio paso a esas chispas que brillaban como estrellas. Lo quiero oír. El dolor, el ruido y la luz se unen, cogen forma. Conozco muy bien ese lugar. Ah, ya está. Mi cárcel, mi hogar. Tú te la buscaste. O sea, por lo que yo me he enterado, este tío perdió a su familia porque era un señor rico, perdió a su hermana. Entonces intentó investigar cómo revivirla. O sea, investigó la ciencia del cerebro. O sea, cómo afecta el cerebro al cuerpo, a la vida y a la muerte. Y por eso hizo un montón de experimentos, potenciando el dolor, potenciando el miedo, potenciando lugares. Con los cadáveres que le daba el otro doctor. Obtuvo análisis muy, o sea, resultados muy positivos. Pero todo el mundo crea que Rubik está muerto menos el doctor. Entonces por eso no podía publicarlos. Los publicaba el doctor. Hola, Leslie. Los publicaba el doctor y el otro acabó enfadándose. Ah, pues me enfado, pues no os doy más dinero. Pues no sé qué, no sé cuántos. Entonces acaban robándole todo su trabajo, cogiendo a Rubik y experimentando con él, abriendo su cerebro. Metiéndolo en una máquina. Entonces por algún motivo, al venir aquí, Rubik nos mete a todos en la misma máquina y nos conecta a su mente. ¿Sabéis lo que yo me he enterado? Supongo que estará bastante cerca de la realidad. Tampoco es una historia... No es Dark Souls, ¿vale? Esto aquí estuvimos en el principio, parece. Nada. Eh. ¡Oh! No te reciente alcantarilla todavía. Este es una escuela capaz de estar cerca. De que si vas a enseñar si tu cuerpo descansa aquí en móvil. R. Rubik, supongo. Ya está, solo esto. Es que triste. Es que se puede ir por muchos lados, eh. Por ahí he visto dos puertas. No sé, vamos para allá. Tranquilo, castellanos. No es tan duro, eh. Supongo que es por aquí, así que vamos a ver por aquí. O a lo mejor es por aquí. No sé. Es que no lo sé. Hay muchos caminos. Me cago en la leche. No me laberinto. Ah, aquí solo hay balas. Joder. A ver, a ver. No me quejo, pero... Madre mía. Solo dos balas, ¿sabes? Todo este camino para dos balas. En fin. Ya haré, ya haré. Entonces será por... Por donde hay dos candados. ¿Cuál? Que hay cuatro balas. Dos balas por candado. A ver, me cago en los días. Rubik, quete, 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 quete. Madre mía, Rubik. Te voy a aplastar. Va a ser una batalla épica en la que yo voy a morir diez veces. Con tazas, diez. Me voy a frustrar y te voy a matar. Y voy a decir, madre mía, que juego más injusto. Porque soy así. Mi vida... Mi vida jugabilística es eso, eh. No quiero ir a casa. ¿Masley? No quiero ir a él. No. ¿Dónde estás? Este es el faro, ya. Ya voy, Lesslie. No sé si es por aquí. Oh, nani. Cuando me di cuenta de que Jiménez me había traicionado, ya era muy tarde. Me faltaba poco. Y él lo sabía. Jiménez. Sabía que estaba con mi investigación y no los vería llegar. ¿Y qué es Jiménez? De haberlo hecho, no habrían superado mis trampas. Madre mía, ¿en serio? Cuarto Milenio está aquí, tío. Su dispositivo es algo perverso. Que yo tendría que haber creado. ¿Ves? Le... Mis datos, mis equipos, mis teorías, mi mente. Con todo, con todo lo que Rubik había hecho. La imagen de mi cuerpo por... Una nueva dimensión de tormento. Se ve que quitaron su cerebro y lo pusieron en la máquina. Por eso la máquina es del cerebro de Rubik y por eso conecta a todo el mundo a la máquina. Pero entonces, ¿qué uso tiene? Me refiero, ¿qué uso...? ¿Por qué el doctor querría hacer eso? O sea, será mente de un loco, ¿sabes? Es lo que no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué...? Bueno, da igual. Pero sí, ¿no? O sea... Le pillaron, le robaron toda la investigación. Y su cerebro lo metieron en la máquina. Por eso está vivo, ya estamos todos metidos en la máquina, conectados. Lesslie, no te me muevas, ¿eh? Ojo, que aquí hay algo. Aquí hay algo, seguro. No sé que esté volviendo. ¡Ey! Toma, gel. Hay un montón de cosas en pasillos súper largos. Ojo, otro fragmento del mapa. ¡Eh, 5000! Pues no está nada mal. Dem secreto, bitch. Me va a dar... Si me dejan grabar en otro punto, supongo que habrá un último lugar de mejoras antes de tal. Si me dejan ahí, me mejoro la vida al máximo y ya. Más que el... Supongo que habrá un último lugar donde te puedes grabar y tal. Un boss, aquí. ¡Leslie es el boss! Quiere tentáculos. ¡Ay, qué frío! ¡Me está dando! ¿Leslie? Acabará muriendo, ya verás. A lo mejor es... O sea, es un loco conectado también a Rubik, pero... Su mente está protegida o algo, o él tiene poder, no sé. Me van a atacar. Chicos, ¿me vais a atacar? Chicos... ¿Eso es una estatua? No. De momento no hemos hecho nada, ¿eh? En todo lo que llevamos de... En todo lo que llevamos de juego. Cerillas... Oh, ah, para guardar aquí directamente. Ah, vale. Entonces no... No, no, no me podré mejorar. ¡Ah, espera! Sí, que le eches. ¿Te puedes mejorar aquí? Lo había visto, pero no le había hecho ni caso. ¿Me da para vida máxima? ¡No! ¡Qué me estás comentainer! Pues parece que es el final, ¿eh? ¡Uh, pues ya qué más da! Voy a poner el sprint, por ejemplo. Y el daño... Y ya, ya, no me da para más. Bueno, sí. Tiempo de recarga. ¡Precisión! ¡Hala, ya está! ¡Madre mía, pedazo de pistolón! Vale, guardamos ahora y ya lo dejamos. Ahora miro en la otra sala y hay 3.000. Justo 3.000 de gel. Estaría bien. ¡Ay, qué rabia! ¿Por qué poco? En esta sala hay 3.000 de gel. Solo 3.000. Ah, no, no se puede entregar. Vale. ¡Uy! Yo me iba para el lado. Ya, ya iba a intentar ver si había cosas. ¡Oh, Dios mío! ¡Eh! ¡Teme! ¡Tranquilito! ¡Eh! ¡Mierda! A ver, y desde aquí no. ¡Oye! ¡Sé que estás ahí! ¿Qué quieres? Cuidado con su ojo. ¿Pero qué? Si quieres vivir, evita el ojo de Rubik. Cuidado con su ojo. Vale. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que es Sauron? Ya verás. Vale. Hay un ojo. El monstruo final tiene un ojo. Bien grande ahí, pues. Bluh. Que no es el punto débil. Es malo. ¡Ay! Hola. Pobre diablo. Descanse en paz. ¿Le prendo fuego? Me sobran cerillas. No creo que se fuera a levantar, ¿sabes? Pero... Yo qué sé. ¿Sabes? A lo mejor... Me daría. ¡Eh! No me estoy moviendo yo. Vale. Ojo, cuidado. Se supone que Rubik no tiene poder real en el mundo real. Es decir, no está. No existe. ¡Míralo! Tiene la cabeza. Fíjate, Brito, asomando. ¡Toma! En su boca. ¡Ay! ¡Míralo! ¡Me asoma el cerebrete! Oye, que yo tengo virotes que están fuego, ¿sabes? ¡Ay, el ojo! ¡Ah, mira! Pues el ojo. ¿Hay que disparar a los ojos o cómo va el rollo? ¡Ay, qué guarrada! Verás, vienen enemigos. Muchos. ¡Eh! ¡Eh! Puedo recoger algo. ¡Ah! ¡Vida! Ahí vienen. ¡Vienen con escopetas! ¡Vienen con escopetas! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí! Más por ahí. Vale. Va a haber que dar un par de vueltas Ojo cuidado Hola Por algún motivo no me dan Esto es bueno A ver, no sois tantos Tampoco se movéis, ¿sabes? Perdón Oh, dos menos Oh No Uno menos Más balas No podría curar, pero vamos a aguantar de momento Ya está Bueno, no eran tantos Oh, vale, espera Ay, no Él no Que no tengo Creo que no tengo de fuego Creo que no No, no tengo de fuego Tendría que hacerme una ¿Seré capaz? No Como cambio Ahí Ahí Ya está Qué fácil Uy, pues el congelante va bien en realidad Es que no los usaba Porque no sé No sé Ojo Ya está Ya No parece haber nadie más Le puedo dar al ojo Uy, se cierra ¿Dónde está el palpito? Sí, ya ¿Dónde hay que ir ahora? Ah, hola No, me disculpan Ustedes Oh Habéis ardido Uh En tu boca Ojo con el de la gallesta Ostras No tengo granadas Me gustaría Una granada Uh Esa no te la esperabas Ojo cuidado, eh Señor 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 Me la ha comido Quizá 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 me la ha comido de cara Vale, hay que dispararle instantáneamente Ostras, quería huir Pero es que no había camino por ahí Ah ¿Desde dónde? ¿Eso es de ahí o qué? Una botella Son los de arriba, ¿no? O sea, ahora venían Ah Es que no sé dónde están Eh, vale Están aquí Espera Quiero Toma No ¿En serio? ¿En serio? Ya estaba puesta la cerilla No me mientas Chaval Ahora Pero ya la había puesto, eh Super injusto Ya le había puesto la cerilla No me mientan Eh Eh El de la ballesta No Quiero Pegaros Vale, ojo Que ahora viene ese Hay que pegarle a ese No No, 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 no ¿What? Vaya por Dios Es inmuneo ¿Cómo va? Es que te parió ¿En serio? Es él Por fin ha vuelto El de la motosierra Calla Calla ¿Te quemo? Ah, no puedo Ha vuelto En forma de chapa No, 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 no Sigue ahí, eh El virote No, es que Dios Está muy cerca Muere Muere Uff Hala, ya está Joder, que grito más largo, ¿no? Hala, ya está Vamos a recoger las cosas La música ha parado Ergo, entendemos Que no va a salir nadie más Eso es algo común En todos los videojuegos del mundo Ay, pues podría Si ahora me dejan mejorarme Podría mejorar la vida Pero no creo, no O sea, no sé No tenía sentido Que ahora Vale ¿Y ahora qué? Por ahí, supongo Pero Vale Se ha abierto esa puerta Chachi Por favor, otra zona Igual, ¿no? Un poco de variación ¿No? ¿Lo mismo pero en sigilo? ¿Cómo va el rollo? No, me están dando A ver Ojo, cuidado A ver si explota Toma ¿Quién saca la dinamita? Pues nada ¡Hop! ¡Hop! ¡Hala! ¿En serio? ¡Qué asco Me he subido la precisión Debería poder matarte Podría simplemente subir, ¿sabes? Oh, acurrucaditos Qué monos Qué monos A ver, sé que tú estás vivo Ah, no Ah, no Estás muerto ¿Me devuelves mi virote? ¡Eh! ¿Me ha metido mi virote? Pues no No hay virote ¿Ya o qué? Más caca Venga caca Aún no viene el boss Y ya estoy Tembladete ¿Eh? Mira eso Ojo, cuidado Aquí huele a que va a salir La de las patas O sea, la hermana El 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 de la caja fuerte ¿Y el otro? ¿Quién es el otro? No sé Hay más bichos, creo Ah, vale Jamen, por el amor de Cristo Bueno, tengo muchas Tengo para hacerme muchas Muchos virotes Así que me haré Me haré un montón de explosivos Y afermar Tiene pinta que aquí va a salir alguien ¿No? ¡Ay, Dios, no! Míralos Están las cajas Están las cajas ahí Por favor Las cajitas Qué pesadas Por favor Con las cajas, eh Te lo digo de verdad Stop Now Eh, qué virotes hacemos No, no quería eso Hace cuatro el juego, tío No sé Tendría que haber hecho eléctricos, ¿verdad? Lo estoy pensando ahora Creo que aún puedo Usamos los Los eléctricos y ya está ¡Hala! Porque no voy a matarlos O sea, ahora no voy a matar A matar cajas Que reaparecen Bueno, ves, ahora hay dos A lo mejor estos no reaparecen Bueno, hay más, parece ¿No? Ay, yo qué sé Que no quiero matar a la caja La he matado ya muchas veces Y no he valido de nada Nunca Bueno, no Una vez era obligatoria Que no Que son dos cajas Que no va a haber que matarlas Que va a haber que huir Mientras aparecen A ver, caja Venga Salid Va, salid que tenéis ganas Venga, ahí ¿Y ahora qué? ¿Qué hago yo? Hop Oh, qué pena Ah, pero sabéis llegar, eh No Rumbas ¿Qué hago? ¿La mato? Son idiotas Bueno, al menos una Ahora vas a ir por ahí Eh, me ha cerrado ahí No Hasta luego Eh, ¿por dónde hay que ir? ¿Hay que matarlas? ¿Really? ¿En serio hay que matarlas? No lo diría yo, pero vale No hay ningún lugar Por el que parece Que pueda salir A este le queda nada, eh Ojo, cuidado Es que no parece Que haya que matarlas ¿No? Oh, qué tonto he sido Ahí Ahí me la he comido Y más que me la voy a comer No me puedo curar No te afecta el fuego Pero tú que eres el otro No, ya está ¿Pero qué hay que hacer? ¿Hay que matarlos? Es que no hay No hay ningún lugar Por el que pueda ir ¿Hay que matarlos realmente? Joder, macho Qué desastre Sí, parece que hay que matarlos Pero pues me voy a hacer De los otros virotes Pues explosivo Me hace explosivo Porque los Los de fuego No parecen hacerle nada Me hace explosivos Y ya está Total cuestan tres No dan tanto daño Supongo No Uf, 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 uf Qué cerca ha estado eso Esto no se puede No puedo coger No puedo coger esto Mira, hay vida Pero no entiendo Es decir, hay que matarlos No, no hay ninguno No parece haber ningún camino A lo mejor el camino está cerrado Me debería poner Ah, no, no tengo granadas Bueno, pero la Magnum sí Uf, pero quiero gastar la Magnum Con Rubik No con No con estos No sé por qué Le he dado tan pronto En mi cago O sea, le he dado tan pronto No, no sin querer No es que se me haya ido el dedo Le he dado tan pronto Porque sí Allí hay una puerta Ah, pero desaparece Vale Esa puerta desaparece Cuando se activan los bichos Hay que matarlos Jope Pues no son moco de pavo, eh Dos tíos de estos Me cago en la leche Pues nada Claro, es que además No es que puedas A través de esto No puedo darles, ¿verdad? Ah, sí Vale, va bien por ahí Me estoy a meter un explosivo Y luego abro la puerta ¿What? Vamos a operar Un mamacho Jope Me van a dar Me van a matar ¡Ay, qué miedo tengo! Ah, tengo mucho miedo De pronto Es que se me han separado Ah, no, no, no Se me han separado Están ahí Hop Si los mantengo aquí Estarán pensando todo el rato En venir hasta aquí ¿No? Si los mantengo aquí Y luego les cierro Mientras les cierre Todo irá bien Porque creerán Que pueden darme ¿Sabes? Si les puedo dar yo Mientras estén juntos ¿Eso es una bomba? No, era una Me han dejado una trampa Claro, pero es que aquel Vale, tengo que esperar Que venga aquel No, que no venga ¡No! Vale, había venido por aquí Vale, mi plan al garete ¡No! ¡Holo, holo, 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 holo! Vale, un momento 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 Vale, ya está Vale, ahora viendrán Me entra uno Por los dos Ojo Hay que correr Vale, espera que venga Ahora ¡No! Uf, vale ¿Qué haces? Castellanos, por favor Madre mía Madre mía Cosa más guarra Estoy haciendo, colega Vaya, van a ir por ahí ¿No? Sí ¡Holo! Me la comí ¡Holo, qué injusto! Me van dejando cepos ¿Eh? ¡Uy! ¡Uno menos! ¡Fraga plomo! Ven aquí, hombre Vas a morir como tu amigo No te temo Pues sí Ahora sí ¡Vaya! ¡Dem! ¡Hala! ¡Eh! ¡Quiero sus puntos! Míralos Oh, y balitas Cinco ricas balitas Madre mía Qué desastre ha sido esto, eh Por favor Podéis dejar de diezmar Mis recursos Antes de Rubik ¿Ya? ¿O todavía Llevamos 45 minutos? Esto huele a final Yo creé este mundo No puedes dejarme aquí Madre mía ¡Ey! De mojo ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay, Dios! ¿Qué hay aquí? Oh, espera No me había dado cuenta De las luces Creo que hay que esquivarlas Creo Que hay que esquivar las luces Así como datos, ¿sabes? Uy, no me ha quedado De escopeta Por cierto Se me ha cambiado de la escopeta O sea, yo tenía La de dos cañones Ahora tengo otra No, 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 no Me gustaría saber por curiosidad Que ocurre si te ve el ojo Pero no vamos a verlo Porque La última vez que miré algo Por curiosidad Exploté No fastidies ¿Qué? Yo no understando Uh, corre ¡No! ¡Venga ya! ¡Madre mía! Si es más pequeña Si es más pequeña No cabe en el píxel, ¿eh? Es que voy a llegar sin vida A Rubik Esto no se puede desactivar O es, o es, o es O es hilo de De este de Hilo de este de piano, ¿no? Cuerda de piano De esta que Ah, este está dando vueltas Vale, a ver No, 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 no Ah, está cerrado Hay que ir al otro lado Vale A ver el patrón Vale, ahora va para allá Vamos a seguirla ¡Ay, Dios! Vale, pues no No es hilo de piano Precisamente Ostras, lo de la bomba Me ha dejado loquísimo Si eso es un Eso es obligatorio Para perder Perder Vale, ya está puesta Ah, vale Bueno, podemos pasar de ella ¡Hola, Kikusa! ¡Pero, tío! ¿Dónde tienes tú? ¡Asoy hitbox! No me ha tocado No la he tocado Ahí no la he tocado Lo he visto claramente Yo no he tocado ese hilo Veinte horas Para pasarme esta parte ¿Te imaginas? Yo no he tocado Ese hilo Ah, puedo activar esto No, 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 no Me ve, me ve, me ve Me vio ¡Te devuelve al principio! No, al menos no te mata O sea, es lo mismo Pero sin cargar la Lo mismo pero sin cargar la zona Bueno, no sé No está mal Lo prefiero, ¿sabes? Que te mande atrás En vez de ¡Ay, me va a ver! No me ha visto De mojo Esa motherfucking Sauron reference Ojo Vale, ahora Vale, ahora Viene por aquí Vale, ahora Va, para, allá Ahora es cuando hay que cruzar Pero si los hilos Tienen la hitbox Que les... ¡Perdón! Pero tío Que no le estoy dando Ostras, que falso Pero si pasa un metro Es que mi... ¿Acaso la pistola tiene... El rifle que llevo Tiene hitbox? ¿Es el rifle el que le ha dado? No puede ser No llevo el... Bueno, a ver Lo llevo en la mano, ¿sabes? Lo voy a llevar en la mano Parece ser que es el rifle, ¿eh? O sea, si el rifle toca el hilo También... También se va todo al carajo Ojo, pero es que asco ¡Que yo no he tocado ese hilo! Ostras, me cago en la leche Que yo no he tocado el hilo Bueno, lo voy a dejar Voy a parar y grabo cuando siga Pero me cago en la leche Yo estoy tocando ese hilo Como con lo otro Ya está Ya he cruzado Ostras, menudo asco, macho No tocaba el hilo Ah, vale No hay que caerse al... Vale Sí, sí Ya lo tengo Hay que esquivarlas Bueno, pues nos espera otra parte Otra zona de... Venga a intentarlo O sea, escúchame El hilo ese Ni lo tocaba Estaba A un metro A un metro Y nada Nada Venga a fallar Venga a fallar Odio que se... Cambian los movimientos Desde luego es lo peor Vale, ya está Que se cambie el control Desde luego es lo peor Vale Algo de munición Por favor Que estoy seco Eh, por aquí ¡Mierda! Puto Rubik Otra vez Me vuelvo al mismo sitio dos veces Que ha cambiado En todo este rato Ahora Rubik No sé Está más Dispuesto a hablar ¿Quieres hablar, Rubik? Eres psicólogo Castellano es el psicólogo Ahí súper... Está grabándose ¿Verdad? Vale, sí A ver La madre de Cristo Ven para a Rubik Que te va a matar Que te voy a matar No por... No por haber matado a esta gente Y porque... Porque me quiere... Es por pesado Te va a matar por pesado ¿Por qué eres un pesado? No hay para mejorarse ahora, ¿no? No, ahora se lo puedes guardar Te va a matar porque eres un pesado Y porque... Este episodio es muy largo Y porque es un pesado He visto series Y lo que hace la gente Es cortar Pero es que a mí cortar Implica editar Y editar implica Que pierdo calidad Y implica perder más tiempo O sea que no voy a editar vídeos A no ser que sea sumamente necesario En plan Se me corte Y tenga que pegar dos Yo no edito vídeos Jamás A ver cómo vamos Vale, el recuento es una mierda ¿Vale? O sea, estamos mal No, lo siguiente Podemos ponernos... Podemos crear algo Podemos crear algo No quiero crear de hielo Gracias por el amor de Cristo Ya está Es una mierda Si es algo vivo de esta No me vuelvo a subir Y esta es normal Si me lo pongo en... Difícil Me apetece volver a jugarlo La verdad Pero... No voy a hacerlo Porque no tengo tiempo Y tengo que jugar otras cosas En plan No tengo tiempo para jugar yo Por mi cuenta Salvo al Overwatch Y a... Y al Overwatch Y al Isaac Muy de vez en cuando Porque ya no hacía No avanzo y... Dame munición Estamos ahí Bueno, ahí Ceditos Kidman Kidman Uy, no les veo, eh Ah, no, por aquí Ah, ¿y dónde estoy yo? Ese soy yo, ¿no? No puede ser Chico Asúmelo ¡Socorro! ¡Socorro! Estéis metidos en el lamento de Rubik Asúmelo ya ¿Qué? Sebastián Aléjate de él Sebastián Escúchame Para allá Buscamos lo mismo Tanto tú como nosotros Vale Lo pillo Ni tú eres una policía novata Ni este es un chico normal Y corriente Has matado a Joseph Y me has disparado Creo que tengo motivos suficientes Para no fiarme de ti Eres una buena persona Por eso... Me duele hacer esto Bueno, ya da igual Si sabes quién es este chico Si sabes algo Entonces sabes por qué no puede vivir Yo lo mataría Gilipolleces Es Rubik Ah, ¿eh? Ah, sí No, vale O sea... ¿Leslie es Rubik? ¿Una representación inocente de su mente puede ser? O es Rubik el que... O sea... No sé lo que se refería con esa frase Creo que quería decir que Rubik es el malo Porque Leslie... ¿Qué tiene que ver Leslie con...? Es que aún no lo sabemos ¿Qué narices tiene que ver Leslie con todo esto? Leslie, para ¿Qué tal no puede ser? ¿Y eso? O sea... ¿Qué tal es Rubik? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Este es Rubik! ¡Este es Rubik! ¡Este es Rubik! Inocente Inocente Y otra consciente No se puede Vale, está a ningún lado Y entonces ahora que se han unido Rubik vuelve a tener el control, ¿no? De todo el mundo Se me ocurre, no sé No sé si será eso o no Ya lo miraré, eso típico de mirar A ver Estáis en Matrix, ¿eh? Estáis conectados por la nuca Por la cervical Es el Matrix orgánico ¡Ay, qué rico! Un cerebro ¡Ay, qué guarrada! ¡Míralo! Está súper bien hecho el cerebro ahí Hay cerebros Volando Entonces he ido al carajo Supongo que es la mente de Rubik Ya autodestruyéndose Venga, a ver el boss, va Ahí está Hola, Rubik Ya tiene cojones En la... Es un Barbie pelotudo Anda, mira Ahí está Rubik Es... Es al azar De Resident Evil 4 Y esto es el... Ahí va ¡Corre, castellanos! ¿No? Ah, me ha cogido Ah, muy bien Insta-kill No me puedo coger, vale Pero no me ha cogido Me ha pasado al lado Me cago en las hitbox de este juego, tío Vale, vale, vale No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Me dejas coger munición? Punto de control. No, no me dejas coger munición. Hay que correr. ¡Ah! 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 ¡Por el amor de Jesúsito! ¡Ay, ay, 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 ay! Siempre me ha molado la idea de... un bicho pegando, metiendo la mano y entonces su vaso se cae esquivando. ¡Eh, je, je, je! ¡Te has puesto en un mal sitio, hijo! También es muy conveniente esto, pero bueno, vale. También te dice dónde hay que darle, ¿sabes? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah! Este es el boss. O sea, no... no requiere de mi munición. Muchos bosses hacen eso. Pero... claro. Bueno, a ver, da igual. Digamos que el boss de la parte jugable son los dos... los dos cabezacaja y este es el boss de la historia. Porque, claro, a este bicho no le puedes meter tiros con tu pistola, ¿sabes? Digamos que no tiene mucho sentido jugable. Bueno, habría que hacerlo pequeño. Una fase pequeño y una fase... ¡Ah! Pues he... ¿Me he muerto? ¿Qué he hecho mal? Ah, tenía que pasar. ¿Qué he hecho mierda? ¡Joder! ¡Qué conveniente! La madre que me parió. ¡Cogelo, castellanos! ¡Qué lento eres! ¡Qué viene! ¡Resident Evil! ¡References! ¡Y! ¡En tu boca! ¡Y! ¡En tu boca! ¡Y! ¡En tu boca! ¡Y! ¡En tu boca! ¡Oh! ¡En la boca! Pues el cohete no va donde le dices. ¡Ahora! ¡Uh! O sea, el cohete tarda en llegar, entonces. Tienes que intuir... ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga, párate, 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 párate! ¡Así! ¡Una más! Pues no me quedan misiles para darte, ¿eh? ¡Que me quedan dos! Solo me queda uno. Voy a morir. ¡Bueno! ¡Ah! ¡Soy muy malo jugando a este juego! ¡Ay! Te tenías que haber pinchado tú también. Vale. Eh... Hay que darle cuando... O sea, hay que darle a la cabeza tres veces. Voy por hecho más en tres, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¡What?! Callado, ¿en serio? ¡Me cago en la leche! Pero, tío, ¿qué pasa? Voy a perder ahora, ¿eh? Porque hay que darle a la cabeza, de verdad. ¿Qué? Ahora no le he hecho un cagarro. No le he hecho nada. Es que hay que darle... Ah, vale, ya. ¡Upe! ¡Qué desastre! A la primera. ¿Todavía? Ahora empieza la... la parte de mis balas. Eh... Entonces sí que hay una parte con mis balas. Pero que yo no tengo balas. Un tiro. ¡Uh! Ah, he muerto. Ah, no, le he dado. Lo he desbloqueado. Uno de muchos. Un tiro. Un tiro. Y ya está. ¡Ay! Sangresita. Y ya está. Esto ha sido de Build Within. Caballeros. ¡Ay, despertas! Ah, pero esto es... Pero lo orgánico es verdad. O sea, no. No era una máquina. Era un... Bueno, a lo mejor era una máquina con base orgánica, pero... Castellano. Mírate. Mírate eso que tiene que haber dolido, eh. ¡Ay! ¡Ay! Algo me dice que hay que romper eso. Yo creé este mundo. No puedes dejarme aquí. ¿Qué no? Madre mía. Pues paliza te voy a dar. Rubik. Ah, es un cerebro. Vale, eso está ahí. Voy a terminar con esto. Está ahí su cerebro. ¿Vas a pisarlo? Sí. Hasta luego, cerebrito. ¡Métele, por favor! Ah, sí me gusta. Constantes vitales. Dejen a ese. O sea, que no estuvieron aquí todos... O sea, Kidman... Bueno... Nadie puede. Kidman no estaba adentro. Me meto mala. Se acaba el juego así, ¿no? Hombre. Tienes que salir. Ahora estamos en el mundo normal. En el mundo real. Ahora sí. Este es el policía que nos seguía al principio del juego. Y ese es el doctor. Ambos murieron dentro. O sea, que murieron aquí, supongo. Rubén Victoriano, ¿ves? Estaba ahí el cerebro. Pero lo han sacado ellos. Pero entonces, ¿quién conectó... Supongo que quien conectó a... Quien nos conectó a todos. Quien conectó a toda esta gente aquí. Sería Kidman. O sea, sería la... Leslie Withers. Quien conectó a toda esta gente. Sería Kidman y su empresa, ¿no? Y Kidman se conectaría a sí misma para... Acoger a Leslie. Pero Leslie, ¿qué valor tiene? Me voy a jugar los dos... Nada, eso. Me jugaré los dos DLCs y... Y leeré... Leeré. Me veré algún vídeo de la explicación entera y ya está. Claro, ¿por qué toda esta gente está muerta? No fue... No fue... No fue Rubik. Fueron los de... Fueron los policías, ¿o qué? Entonces, cuando empezamos el juego... Ya en el coche, ya estamos todos controlados. Y mi compañero ha muerto. ¡Vamos, vamos! ¡Detective! ¿Está bien? ¿Hay alguien más? No. Solo... Necesito un poco de aire fresco. Sí, te deja un poco con la duda de qué cojones está pasando. Pero creo que he leído todos los documentos y no me han dicho nada. O sea que... No es como Dark Souls que te tienes... Bueno, no sé. Sí, es un poco como Dark Souls. Pero con la historia menos compleja. Aún así, como te deja tantos puntos en blanco, tienes que deducir tantas cosas. Yo deduzco que es eso. ¡Ey! ¿Es Lesslie? ¿Es la madre fucking Lesslie? Claro, Lesslie es el mayor misterio de... ¡Eh! ¿Todavía estoy dentro? No. ¿Fue tu última visión o...? Pero claro, ¿qué importancia tiene Lesslie en todo esto? Es la duda. Pues está claro que Kidman pertenece a otra organización, que solo se infiltró y tal. Pero algo buscaban encerrando a toda esta gente en Rubik. Pero, es que no sé. Si quisieran matar a Rubik simplemente le pegaron un tiro al cerebro que había ahí conectado, ¿no? O sea, algo querían. Y además los instrumentos estaban dentro del hospital con el doctor. Bueno, lo dejamos aquí maravilloso. Me ha gustado, me ha gustado. Ha estado muy bien. Me ha parecido muy gracioso. A ver que me digan mis estadísticas. Lo he desbloqueado. Primer paso hacia la oscuridad. Lo he desbloqueado un día como otro cualquiera. Bonificación por completar. Ametralladora adquirida. Muy bien, por completar. Lanzacoletes adquirido. Y 50.000 puntos de habilidad. Ahora, ya podéis empeorar la nueva partida plus. Y ver modelos. Mujerativa, puedes jugar en una partida nueva y dificultad. Vale. Capítulo 15 completado. 14 horas, 11 minutos, 42 minutos, 81 muertes. Chachi, vamos a guardar aquí. Y ya está. Vale. Sí, 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 sí. Sobreescribe. Y ya está. Pues nada, próximamente haremos eso. Haremos el... Vamos a hacer una nueva partida plus. Haremos el... Ya me saldrá. Haremos el... Haremos el de Assignment. Después de Consequence. La idea de Julie Kidman. Se adentra a la oscuridad del sistema STEM. Donde se tendrá que enfrentar a Rubia y a sus pueblos de movimiento. Y a cumplir su misión. Nos paseamos de Assignment. Después de Consequence. Y después haremos un vídeo de Echekutioner. Y nada, a ver los modelos. Me voy a dejarlo ya. Porque es un episodio súper largo. Pero no sé. Quiero ver los modelos. Oh, qué bonitos. Madre mía. Julie Kidman. Julie Kidman herida. Joseph Oda. Tatiana. Leslie Withers. Marcelo Jiménez. Laura. Ah, Laura, mira. Laura. Rubik. Rubik Simbata. Ruben Victoriano Niño. Ruben Victoriano Niño con cicatrices. Ruben Adolescente. Alter Ego. Alter Ego es un monstruo. Sádico. Un Zen es el gigante. Neon. Un alzoros hermanos. El guardián. Madre mía, el guardián. Qué asco das. Trauma se llama. Centinela. Laura Criatura. Ah, mira. Supresor. Sigyo. ¿Qué es eso? Amalgama Alfa. Herejía. Toma nombres. Amalgama. Me cago en la leche. Este es Rubik. Núcleo de Amalgama. Este es Rubik, pero malo. Atormentados A. O sea, los malos normales. Atormentados B. Los malos del pueblo. Atormentados C. Los malos del pueblo, pero gordos. Los de la casa. Los que tenían ya acá. Hay grupitos. Mira, atormentados grupo F. O sea, el Rubik ese del medio. Animales. Animales. Cuchillo, granada, pistola, escopeta. Pa, 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 pa. Pues nada, lo dejamos aquí. Puño americano. Yo quiero uno de esos. Ahora lo dejamos aquí. Me ha gustado. Y... ¿Qué dan dos dereces? Un salvatodos. Y hasta dentro de... No, 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 no. No le doy sin querer. No, no quiero continuar. Lo dejamos aquí un salvatodos. Adiós. No puedo parar. No me deja parar porque está cargando. No por el amor de Jesúsito. No quería hacer esto. Lo siento, chicos. No quiero, no quiero, de verdad. No quiero hacer esto. Ya, 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 ya. Ya lo quito, ya lo quito, ya lo quito. Si pones el New Game Plus. Ya lo quito, ya lo quito, ya lo quito. Ya lo quito, ya lo quito. Adiós. No me deja pararlo. X-Split, por el amor de Jesús. Déjame pararlo. No me deja pararlo.